Hemos ido corriendo con la máscara Sí La llevamos Y de repente Laurita ha ido a esconderse detrás de un banco Venid, corre ¡Cuidado que viene! ¡Corre! ¡Uy, que viene! ¡Corre! ¡Corre, Laura! ¡Corre, Saray, que viene! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, Saray, que viene! ¡Ay, que no puedo! ¡Que viene por allí! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! Muy buenas, chicos Y bienvenidos al vídeo de Brujindas Sí, chicos, porque este vídeo es de Brujindas ¿Sabéis por qué? Porque estamos buscando la máscara de Brujindas Y, chicos, sí, se nos ha hecho de noche Mirad Mirad Es de noche ¿Sabéis por qué? Porque resulta que cuando ya tenemos la máscara De pronto hemos visto al payaso Y ha salido detrás nuestra, chicos Y llevamos todo el día dando vueltas Intentando extraviarlo Y no podemos, chicos Estamos aquí dando vueltas Yo estoy aquí escondido Mirad Estoy aquí escondido ¿Veis? Estamos todos ahí en el parque Anochecido mucho Y está por ahí dando vueltas Tenemos que extraviarlo Porque si nos ve y nos coge Nunca nos veréis más, chicos Así que estamos aquí escondidos ¡Saray! ¿Qué pasa? ¡Corre, ven, ven! ¡Ven tú aquí! ¡H4! ¡No se ha movido nada! ¡Hola, hola, chicos y chicas! Yo soy Saray Y bienvenido al vídeo de H4 ¿Cómo que no se ha movido? Pero si lo que estamos intentando Es extraviarlo y yo no sé dónde está Extraviarlo, no Distraerlo Extravi... ¡Ah, eso! Yo he dicho extraviarlo Dos veces Estamos intentando distraerlo Pero claro De manera Y viene Laurita ya atrapada Laurita está justo detrás Hemos salido todos corriendo Lo que ha pasado Te voy a explicarlo Hemos salido corriendo con la máscara Sí La llevamos Y de repente Laurita ha ido esconderse detrás de un banco Venid, corre Uy, está allí al final Lo están viéndolo, chicos Rápido, ve Chicos, rápido Si veis algo, decidle Uy, está allí, que no nos veas Végate aquí Y espérate, y Laura está latino también ¿O sabe que está allí? No, Laurita está detrás Y él se ha sentado ahí A tomar el fresco Y no se mueve de ahí No está, que no lo vea Espérate que no lo vea A ver Ay, mira, está allí Ay, mira ahora Vájate, te agachate Qué miedo, se ha sentado ahí Y Laurita, mírala Es que los chicos no la ven, ¿no? Está detrás Acércala, acércala Vájala a ver los chicos Vá, chicos, ¿qué hacemos? Tengo miedo Hay un gato ahí Creo que... El rayazo tiene un gato ¿Dónde? Mira Espera, espera Está sentado a su lado Ay Cuidado Cuidado, cuidado Saray Que no te vea Hay un gato que vigila a Laurita Espera, espera Voy a poner la tuya Hay un gato ¿Dónde? Que está vigilando a Laurita Espérate, espérate Cuando yo, cuando no mire Cuando no mire Me tiro, mire, voy yo para allá Ahora Espérate Voy yo allí también Espera, el gato está construyendo a Laurita Pss, pss, pss Píralo ¿Lo veis? Se ha subido al baño Espérate, que voy a esperar a que no mire Se ha tumbado el gato ahí Es un gato que está vigilando a Laurita A ver Tenemos que intentar Laurita Tengo una idea Voy a lanzar algo Y así el payaso Se piensa Que hay un ruido Y va a ver ¿Lo veis? Venga, voy a ver Que puedo tirar Cuidado que te veis Cuidado que te veis Voy por allí Como ven ya Chicos por favor Si ve cualquier cosa Estar atento Mirad un poco al payaso Ver que hace Está ahí, está ahí Se ha levantado Corre Voy a lanzar una piedra Voy a lanzar una piedra Corre ahora que se ha levantado Por la escalera Y así se va por la escalera Corre Cuidado, cuidado Voy a lanzar la piedra ahí Espera que viene Espera un momento Bájate Ahora, ahora que está de espalda Corre, lánzala No se ha mutado Ni lo ha escuchado Espérate, no importa Cuidado Ahora voy a intentarlo Laurita 5-4 Corre, que está de espalda Vámonos, corre Por aquí Rápido Rápido Oye, payaso Uy, que no te corre Ahora, tiene que escapar Rápido, rápido Quiere que está ahí, que viene Cuidado, que viene Abre Uy, que viene Corre, Saray, que viene Rápido, rápido Corre, Saray, que viene Es que no puedo Que viene por allí Corre Corre, enero Ay, es que viene Corre Cállate No, 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 no No, no ¡Está de armar! ¡Está de armar! Siga, por favor Corre No, no, no Está de armar No, no, no ¡Vamos! ¡Entra! ¡Abró! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Corre! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡No! ¡No! Menos mal, de aquí no puedo entrar. Yo creo que no. ¡Que tengo la máscara de brujinda! ¡Vamos a ver si la brujinda estaba muy débil! ¡Corre! ¿Dónde está? ¿Aquí? Mira a ver si está en su casa. Debería de estar ahí, está muy débil. Pero no, no, no puede contestar. ¡Brujona! ¿Cómo que? Está muy cansada. ¡Brujona, abre! ¿Dónde está? ¡Ahí sí está! ¡Mira, está al lado de frío! ¡Hay que darle energía! Eso es porque no tiene nada de energía. Necesita su máscara allá. ¡Ahí me la enda! ¡Rápido, cogedla! ¡Dámela mía! ¡Wake! ¡Wake up! ¿A dónde vamos? ¡Ven rápido! ¡Tenemos una sorpresa para ti! ¡Agárrate, agárrate! ¡Cuidado! ¡Rápido, chicos! ¡Rápido! ¡A ver si va a venir el payaso! ¡Ay, Dios mío! ¡Rápido! ¡Rápido, Rujinda! ¡Rujinda, espera! ¡Que no se caiga! ¡Corre, chicas! ¡Coge, un momento! ¡Hay que apagar la luz de la cabaña! ¡Ay, que pesa mucho! ¡Ay, que se me cae! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ven aquí, ven! ¡Agárrate a mi corre! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, vamos! ¡Acompañados! ¿Dónde la llevamos? ¡Hay que cogerla en volandas, Raúl! ¡En volandas! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué nos ha hecho de noche? ¡Brujinda, el payaso nos soltaba! ¡No nos dejaba irnos! ¡Teníamos la máscara, Laurita! ¡Y nos la tenía atrapada! ¡Aquí dentro, que hace frío! ¡Venga, vale! ¡Ay! ¡Brujinda, tranquila! ¡Ya tenemos lo tuyo! ¡Ay, perdón! ¡Rápido, que entras! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! ¡Venga! Tranquila, tranquila, tranquila! ¡Túmbala en el sopa, Laura! ¡Túmbala! ¡Túmbala! ¡Aquí entra! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Un mosquito gigante, Laura! ¡Te está picando! ¡Uy! ¡Es gigante! ¡Mirad! ¿Habéis visto alguna vez, chicos, un mosquito como este? ¡No creo que los chicos no han visto nunca! ¡A ver! ¡Aquí tenemos mosquitos como dragones! ¡Y no es broma, eh! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡A ver si lo puedo coger con mi mano! ¡Mirad! 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 ¡mira, Bonita! ¡Ah, Dios mío! ¡Ya nos responde sociedade! ¡No habla! ¡Rápido! ¡Mirad, Bonita! ¡Mirad podrás responder! ¡Que ya tenemos aquí tu mascarada! ¡Ay, Dios mío! ¡¿Qué hacemos, chica? ¡No lo digo! ¡Lo tengo! ¡El sombrero! ¡Vale! ¡Ya tenemos el sombrero! ¡Toda bruja tiene que tener un sombrero! ¡Venga! Claro, es que necesitamos el sombrero y la máscara y yo hago el poder y se lo pongo directamente! ¡Venga! ¿Que lo ponemos en la cabeza o en los... En la cabeza? Venga, ponte por detrás Ten cuidado con el mosquito que te pica Venga, Laurita Voy, ¿eh? No pasa nada, chico, otro Espérate, Laura La máscara, pórsela a la cara Que a la de tres voy a hacer el poder Déjasela ahí parada, ahí Venga, chicos, a la de tres Se lo voy a poner, veréis como se le cambia Directamente por la bolsa Una, dos y tres Ya está ¡Brujinda! ¡Oh, ya es! ¡Brujinda! ¡Ya es Brujinda! ¡Ah, sí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ay, chico! ¿Qué te parece? Gracias, gracias, por favor Lo hemos hecho por ti ¡Brujinda, estás contenta! ¡Ay, sí! ¡Qué buena, brujinda! ¿Por qué no podía ver a mis chicos? ¿Dónde están mis chicos? ¡Brujinda, que sepas que nos ha costado otro resfriado! Yo creo que me he resfriado ya Porque hemos estado intentando coger la máscara Tres horas al frío De invierno Se nos ha hecho hasta de noche Sí, sí, sí Laura, tengo fiebre, creo que he recaído ¡No, no! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, Saray! A ver, brujinda ¡Brujinda, pero no sabes una cosa! ¿Qué? Que ahora mismo este vídeo que estoy grabando es tuyo, de tu canal ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Así que venga! Laura, corre, vamos a amantearla, Laura, corre No levantéis ¡Brujinda, que la vais a matar! Una, dos, tres ¿Vais a tirar el agua del perro? Una, dos y tres ¡Uy, qué! ¡Horra! ¡Cuidado! ¡Está muy corta! ¡Para! ¡Ah, chico, aterro! ¡Curre! ¡Maurita! ¿Qué? ¡Maurita! ¿Quieres saludar a mis chicos que te lo dije? ¡Te lo he prometido! ¡Tengo que ir a la lista! ¡Ah, venga, venga, venga! ¡Ponga aprovecha ahora! ¡Tengo que ir a la lista! ¡Maurita! ¡Venga! ¡Ay, me he aplastado! ¡Venga, levantate rápido, mía! ¡Hay que saludar! ¡Venga! Aquí pone Sofía de Perruz ¡Sofía de Perruz! ¡Perruz! ¡Perruz! Aquí pone aquí Keila Pichardo, cuatro Aquí pone Brian, pero es Brian ¿A Brian? Aquí pone Brian se le pronuncia Brian ¡Váselo para Brian Zala! ¡Hola, Brian! Y veis que también tenemos a Keila Pichardo, cuatro Keila Pichardo, cuatro Tendrá cuatro años ¿Y aquí pone? De YOLO Aventura ¡De YOLO Aventura! ¡Oh, YOLO Aventura! ¡Ese es muy famoso! Pero es que los chicos me tienen conocido de qué país son Es importante El nombre Porque muchas veces me pone Usen tres, cuatro chicos Y así no se puede Y ya se los me quedan Yo voy a saludar a Vicky ¡Vicky! ¡Hola, Vicky! ¡A Tinguito! ¡A Tinguito! ¡Tinguito, hola! ¿Tinguito no? ¿No? ¡Ah, Chico, tú no conoces a Rainbow Dash! ¡Claro! ¡Das un saludazo! Y quiero, y chicos, quiero saludar a Rainbow Dash también H29 Y quiero saludar también a Aurora Sala, chicos Que es la chica que se encarga de poner todos los vídeos en orden Y tiene una lista de reproducción desde el primer capítulo, chicos Os invito a que entréis al canal de Aurora Sala, ¿vale, chico? Y lo veáis ¡A Aurora, eres la mejor! ¡Claro, me queda Valentina! ¡Chao, Valentina! ¿Y este qué pone aquí? ¿Yudel King Fernández 7? ¿Yudel King Fernández 7? Cada vez voy a saludar a Más y Más Pero decirles vuestro nombre, vuestro país, vuestra ciudad Ay, perdón, perdón Voy a saludar a Maricielo Maricielo, un saludo ¡Ay! ¡Es falloso! ¡G prevention! ¡Gracias!